de un abuso sexual por parte de Pablo. Yo no me enteré de nada de eso, corazón. Yo la verdad es que acabamos de terminar la gira con éxito en California, nos fue maravillosamente bien y estoy agradecida con Omar Suárez por esta invitación a ser parte del elenco de los amantes perfectos y también estoy encantada que hoy nos hayan invitado a todos nosotros para apoyar este evento de gala que va a estar precioso, que va a estar linda, que va a haber pasarela de Benito Santos y que pues venimos todos muy preciosos ¿Y tu experiencia cómo ha sido trabajar con Pablo? ¿Cómo fue tu experiencia con Pablo? Mi experiencia hasta el día de hoy ha sido estrictamente profesional yo baile con él en las estrellas bailan en hoy y mi experiencia es completamente profesional como se los menciono pero además de compartirles que en South Lake City cuando dimos función ahí fue muy bonito ver como más de 50 niños el día que terminamos la función vestidos de mariachi le llevaron serenata niños y niñas entonces les puedo contar que que en mi caso en particular con la obra los amantes perfectos estamos muy contentos y vamos a seguir en gira por la república y por México pero como mujer ¿Qué opinas Mitch? ¿Le das la espalda a Gaby Spani? Hola ¿Qué opinas Mitch? Gracias Para Grupo Fórmula Berenice Ortiz Bueno pues ahí está lo que ella dice que ella no tiene queja de Pablo Pues fíjate yo vi como trabajaba Pablo en el reality Pablo es una persona muy respetuosa o sea realmente él bailó con Andrés Calona bailó con Michelle llegaba a sus ensayos con las coreografías siempre muy respetuoso Bueno Andréita lo quiere muchísimo dice que es un caballero que siempre se ha portado muy bien Es extraño que haya esta acusación bueno solamente digamos tendría que irme me imagino al tema legal pero Pero cada quien habla Como le va a la feria Sí Entonces a Gaby le fue mal a Andréita y a Michelle y a todos con los que han tratado con Pablo A mí me ha tocado trabajar con él y bien bien las obras de teatro cuando somos eternos cuando eso divorciémonos muy bien Pero quién sabe porque en la casa de los famosos acuérdate que es 24-7 Sí Ah bueno Ahí duermen juntos y todos juntos Entonces es otra cosa Ahí sacas tus demonios Que si viene y te saluda y te ¿No? Te da un beso un abrazo y se va Pero ahí estaban 24-7 Entonces también ahí es otra cosa Ahí es otra cosa ¿Qué día María?